La música de Nino Rota de Amarcordo da el marco adecuado, el brillo necesario para presentar a la querida dama del espectáculo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Buen día, Norita. Bienvenida. Buenos días, Martín. Muy feliz de estar acá, como siempre, como todos los domingos. Y lo que les quiero contar es realmente mi experiencia en el Instituto Patria para ver la proyección del agua escondido, que realmente es lo que ellos están llamando la soberanía en juego. Primero porque su director, Camilo Gómez Montero, es un fenómeno por haber hecho esa película con tantas dificultades, porque hay que estar filmando ahí, hay que estar acompañando a todos y en cada una de las experiencias, porque fueron varias las experiencias. Sí, sí, les tiraron caballos encima. No, les tiraron caballos, cargallos encima, pero además hubo montones, hubo gente que trató de llegar por el famoso circuito de la montaña, y otros que tuvieron que estar por otros lados, fue tremendo. Pero además, a mí lo que me sorprendió fue que además mi querido amigo, mi querido Francisco Paco Olveira estuvo ahí. Que además estuvo Rashid, que además estuvo Alejandro, uno de los que testimonió, fue Alejandro el vikingo Abayay. Bueno, fue tan hermoso estar ahí, y además estar al lado de Urien. Que yo le hice muchas entrevistas a Urien a lo largo de mi vida, los acompañé muchísimo, y estar al lado de ellos, incluso me acerqué a su esposa, y le dije, la felicito por acompañar a alguien tan valiente, porque la valentía de Urien, hay que reconocerla públicamente, todo lo que, pero además verlo al Padre Paco, en medio de toda la gente ahí haciendo, y a Rashid, que Rashid no la pasó bien. No, la sacaron en helicóptero. No, por eso, por eso, bueno. Y esa hipopeya, ¿no? Esa hipopeya de todos los años ir a... Soberanía. A defender la soberanía, a estar en contra de este canalla, que al cual le han dado tantos beneficios, y que, como dicen todos, no se puede vender tierras de frontera, y a él se las dieron, ¿viste? Tiene frontera propia. Es terrible, y además tiene un aeropuerto propio. Sí, todo. Tiene todo, tiene todo, 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 y es imposible de pensar que la Argentina ha dado estas cosas, ¿no? Es imposible de pensar que no hay un plan ahí de ocupación y de choreo de tierra. Pero, por supuesto, eso tendría que irse ya, este hombre, de todo ese territorio que ocupa. Y, bueno, pero, este, fue... Pero, como vos decís, la posición de Urien, que es un hombre de armas, un hombre de la Armada, es de un soldado de la patria. Ese es un soldado de la patria. Tal cual. Ya lo creo que es un soldado de la patria. Porque es una persona que no tenía por qué inmiscuirse en estas cosas, y lo ha hecho desde el primer día. Desde el primer día. Salvo su conciencia y su gallardía. Pero, por supuesto, por supuesto. Por eso me acerqué a la esposa y la saludé, porque, y la abracé. Porque me pareció que solamente una mujer muy valiente puede estar al lado de alguien tan valiente como su esposo, ¿no? Y, 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 y convivir con el Padre Paco. Estar ahí con todos esos valientes, este, que no eran pocos. Porque eran muchísimos los compañeros que estuvieron ahí representándonos. Este, es tan hermoso, pero tan, tan hermoso, que, bueno, para mí fue una experiencia maravillosa. Está muy bien hecha la película. Que está muy bien hecha la película, porque, y además, este, la gente, la gente, la gente que la quiere, la puede, la puede conseguir. Porque es cuestión de, de, de pensar a quién se la va, este, a, a, a mostrar. Y los muchachos hacen lo posible para aprenderla. Este, lo cual es muy bueno que esto ocurra. Porque todos los lugares, ya las dieron en más de ciento cincuenta y seis lugares. Ah, bueno. Y entonces, todos ellos fueron a pedido. Sí. Que me parece muy bien que sea así. Que está bien que haya tantos pedidos. Eso muestra el fervor patriótico de la Argentina real. Ya lo creo que sí. Bueno, y, este, finalmente, al día siguiente, estuve en el estreno de Incógnito, que es un, es algo de Nike, de Nick Payne, que está dirigido por Marcelo Moncars. Esto es, ocurre en el, en el Beckett. Es un teatro que tengo muy cerca de mi casa. Y, este, y tiene a Cecilia Cossero, a Tom Segel, a Ana Fantoni y a Mateo Chiarino como protagonistas. Y es un espectáculo, realmente, que a uno lo, lo hace sentir muy bien. Porque es, es, es todo, es todo, es todo. Bueno, ¿y qué es? ¿Algo malo que hayas visto últimamente? Nada, todo es fantástico. No, 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 todo, todo está bien. Todo está bien porque está bien, porque, porque el teatro independiente, lo que te plantea son, este... Son independientes, pero muy profesionales. Pero lo que te plantea es siempre algo que te va a conmover. Entonces, cuando, cuando vos sentís esa, esa emoción, cuando vos sentís que, 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 que te están cumpliendo el rol para el cual fueron creados. Que es plantear ideas. Y entonces, esto es lo, lo más importante que está haciendo el teatro independiente en este momento, ¿eh? Bueno, ¿y qué hice el viernes? El viernes me fui a la biblioteca a ver a Campana, este, haciendo Funes el Memorioso, acompañado de Gabriel Torres. Y la verdad que fue una fiesta. Fue una verdadera fiesta porque... Porque las cosas que dice Campana, recordando nuestra historia, no son pocas. Sí, es fantástico. Funes el Memorioso, y cada vez le va agregando alguna cosa más. Y tiene material para tirar para arriba. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Es maravilloso. Yo le tengo un afecto a Campana impresionante porque siempre está iluminando el camino, ¿no? Siempre está iluminando el camino. Y, este, y Gabriel lo acompaña con todas sus canciones, algunas muy nuevas, que son hermosísimas, ¿no? Y que plantean también, también plantean, este, la necesidad de la liberación. Además, no hay nada mejor que contar los grandes dramas con humor, te llegan mucho más. No, sí, pero además, este, Campana narra tan bien esta historia, tan bien, ¿no? Por ejemplo, él siempre recuerda que el primer Martínez Dios fue el que juró para la corona británica, este, para que le dieran, este, la aduana de... Sí, la venta de esclavos en la aduana de Buenos Aires. La aduana de Buenos Aires, ¿viste? Entonces, cuando vos te encontrás con esos materiales y vos decís, bueno, qué bueno, qué bueno que es que haya gente que está recordando, y nos está recordando todo el tiempo todo lo que nos pasó. El Día de la Industria lo festejamos en un contrabando que se hizo en la época de la colonia. Sí, sí, ya lo que... O sea, las barras de plata dentro de bolsas de comida. Es broma, pero eso, eso, eso que contó Campana también en su programa, era maravilloso, porque, es decir, el Día de la Industria, que lo que uno hace es... Y además un robismo. Es un contrabando, era un contrabando, era un contrabando, total. Es muy importante, la neurociencia indica hoy que aprender jugando para poder comprender. Claro. Aprender jugando, y de alguna manera, la comicidad y eso, permite que uno aprenda mucho más rápido. Y fíjese los conceptos. Claro que sí. Porque es la memoria emocional. Es la mejor forma, si vos le enseñás a los chicos, yo lo hacía con mi nieta, le enseñaba historia para que fuera a dar las clases al colegio, y ella venía con su manual y me decía, abuelo, contámelo vos que me lo hacés como un cuentito y a mí me queda todo. Eso es memoria emocional. No, no, de memoria emocional, por supuesto. Y bueno, les cuento, porque a mí me llena de mucha satisfacción, que mi hija está haciendo un curso sobre la Biblia. Ah, que muy interesante. Este, que es bastante interesante, porque la Biblia tiene un montón de cosas que no son ciertas, y que alguien las cuente de verdad, como es, y me parece que, estoy muy orgullosa de mi hija. Sí, sí, además los tres libros. Además, se regresa a la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, tiene un montón de cosas en saber, pero esto que está haciendo un curso sobre la cosa, y les quiero contar una cosa. Este arito que tengo colgadito acá, este, este arito me lo regaló la guía que yo tuve en mi gira por Rusia. Y, este, ¿sabés por qué? Porque yo además le dejé mi jean, que todavía ellos no tenían. A mí me ha querido. Yo todavía, yo le dejé mi jean, que ellos todavía no lo tenían. Ahora, los tres libros sagrados, de las tres religiones mayoritarias a un solo Dios, los tres cuentan la misma historia, un poco cambiada, pero es la misma. Sí, sí. Vos sabés que el Corán acepta a Jesús como el mayor de los profetas. Sí, sí. Y a María también. Y a María también, María es la mujer más importante. Claro, sí. Y esposa de Dios. Y bueno, pero eso es lo que tenemos. Bueno. Y la Corán es el Pentateuco. Sí, gracias. Fue Nora Lafón, en la mañana de Juan Domingo. La dama del espectáculo.